señoras y señores bienvenidos de nuevo aquí a magazine espectacular como siempre le traemos grandes invitados a nuestro programa que está por cumplir 18 años en el mes de diciembre hoy andrés suárez una persona normal que tiene su cédula dice andrés suárez pero tiene algo que ocupa su vida y más adelante nos va a decir que es damos la bienvenida también a nuestros colegas y amigas janet gómez contreras que se encuentra hoy en esta transmisión vía zoom con este importante artista que nos delega nuestro gran amigo dieguito báez gracias diego por esta importante información y este gran invitado vamos la bienvenida a nuestro colega y amigo y abogado don rafael guerra director del medio digital costerísima puntocom en el portal web y la página digital costerísima ustedes pueden hacer clic ahí y va a haber tremenda emisora con una programación musical bacanísima y este portal web que es uno de los más vistos en barranquilla y en el departamento de la planta nuevo aliado informativo de magazine espectacular pero te comento andrés que en cancún méxico también tenemos nuestra plataforma digital con su lópez y en república dominicana con andrea guerrero guerrero centro multimedio higüeyano que es la matriz global news center puntocom en la página web y la revista digital la brecha dorada que dirige aquí en barranquilla la subsede una hija de magazine espectacular silvia bolaños en nuestra corresponsal en miami maría teresa palacio en fila de al fin de mayor claudia tovar y en el estado de la florida alfonso gualdrón rubén darío acuña y el jorge socarras en parís antonio garcía guzmán en cali juan sebastián mojica en bogotá quique carrillo y ramón soto y cuatro pupilos carlitos pérez júnior andrea zuleta y gloria moreno georgina salazar y en barranquilla ronald polo david las cano betty peláez janet ferreira etcétera 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 porque 18 años han pasado una gran cantidad de periodistas jóvenes y que ya son grandes profesionales en el arte de la comunicación social y el periodismo y una de las sociales de los inicios fue janet gómez que ya retomó el periodismo gracias a dios andrés suárez quién es andrés suárez por favor vamos a nombrar el apellidito de la mami que nunca se nombra si tiene un segundo nombre por favor no lo dice dónde estás ubicado andrés dónde naciste cuántos años tienes dos nombres si tienes dos apellidos edad y la edad musical la edad profesional bienvenido a magazín espectacular andré muchas gracias alexander janet gracias por la invitación a magazín espectacular un saludo muy especial para todos los radioescuchas y felicitaciones 18 años mucho mucho tiempo dándole a la comunicación mi nombre es andrés felipe suárez sánchez yo soy paisita estudié ingeniería de diseño en la universidad de afip pero la música siempre fue como mi pasión en medallo naciste en medallo yo soy yo soy paisa y pero ustedes tienen ciento y pico de municipios naciste en medellín en medellín sí sí espectacular ciudad te felicito andrés muchas gracias bienvenido siempre espero volver por allá bueno este paisita llega a su casa quien lo influye en la música ve a sus padres escuchando música hermanos familiares algún músico empírico oiga música quien te influye en la música bueno mi familia siempre fue ha sido muy musical por el lado de mi madre son más o menos unos unas ocho hermanas y todas siempre se reunían desde que tenían corte a tocar guitarra a cantar ellas son de un pueblo cartagovalle ellas son bayunas todas y y toda esa y toda esa historia musical creo que parte de la N de lo que soy en estos momentos como persona como músico mi abuelito que ya falleció hace ya buen tiempo me decían que era merendero que se iba a tocar con su guitarra a cantar y a tocar boleros nunca tuve la posibilidad de escucharlo y bueno desde ahí siempre tuve desde que era niño mucha afinidad por la música cantaba desde corta edad en coros en el colegio bueno parece que en los noventas el rock and roll todo eso empieza como a a fluir y a alimentar un montón todo ese mundo musical cuando tú llegas Andrés al colegio hay muchos amigos y colegas tuyos que nos dicen no hice nada por la timidez y exploté en la universidad estuviste en coros en actos culturales te ofrecías para hacer música háblanos de esa parte del bachillerato y de la primaria si bachillerato pues nosotros vivimos en una época ochentas noventas pues Medellín vivió una época de de mucha violencia nos recluíamos como 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 colegio y como amigos a hacer música desde siempre desde pequeños siempre tuvimos bandas de rock and roll donde tocábamos covers alcanzamos a a grabar algunos EPs en consolas de cassette todo ese proceso cultural y todo ese entender las sonoridades la instrumental aprender un instrumento aprender a cantar aprender a entonar todo eso es una carrera que pues en estos momentos que tengo 45 años desde mis 15 años tengo conciencia de de que iba a ser como mi mundo y mi norte a pesar de que la universidad me alejó un poco de de mi camino musical es extraño que un músico muchas veces se ve obligado a estudiar administración de empresas medicina xyz porque los papás o los amigos le dicen te vas a morir de hambre en la música estudia una vaina que dé que dé plata para que sobrevivas en este mundo cruel y sobre todo los músicos que pasan muchas situaciones pero aquí le recomendamos Janeth y yo sin obligar a nadie que siempre hay que tener un plan B tú te fuiste por ese plan B y después retomaste en la música ¿verdad? exacto sí yo yo entendí el mensaje pues porque uno entiende también que los padres siempre quieren lo mejor para uno y insinuaban que pudiera estudiar una carrera en la que tuviera una solvencia económica ¿cierto? para ellos no fue fácil entonces siempre quieren lo mejor para uno ¿cierto? y obviamente ese llamado también lo acepté y al mismo tiempo estudié muy muy aparte a mi carrera profesional la música ¿cierto? como autodidacta como como parcero que le decimos aquí a todos los amigos que que siempre tenemos como un camino en la música entonces algunos tienen conocimientos de algo otros de otro los compartimos y vamos creciendo pues a nivel musical también estuve en algunas escuelas con profesores de canto y a la par siempre trabajaba en lo que había estudiado que era la ingeniería de diseño cogí una rama muy bonita que es el marketing y la publicidad trabajé muchos años como director de agencias de publicidad y a la par siempre mi pasión fue la música entonces tenía un proyecto que de hecho todavía lo tengo es un proyecto que tengo hace 10 años que se llama La Real y es una banda un cuarteto en el que interpretamos rock y pop rock desde los 80 hasta la actualidad entonces eso también lo va nutriendo a uno un montón de sonoridades y de alimentarse de esta vida y ese trabajo y ese trabajo te ayuda también cuando la música no te da a comprar instrumentos a montar ciertas cosas al transporte a la gasolina cuando vas a tocar por fuera de Medellín es como una especie de un subsidio que sacas de tu sueldo de tu trabajo de tus ganancias porque para lo que está haciendo hoy día exacto te sirve te sirve de auxilio para tu música ¿verdad? claro no de hecho es haber tenido un conocimiento importante en el ámbito privado y cultural porque también trabajé con el sector público aproximadamente unos 6 años como interventor de cultura de la alcaldía de Medellín entonces también entendí mucho las dinámicas del artista del músico del intérprete del artista plástico y sus necesidades y sus dinámicas entonces todo este conocimiento me ayudó por ejemplo en estos momentos otra de mis líneas de negocio se llama el colectivo agencia es una agencia de artistas de la ciudad de Medellín y manejamos aproximadamente unos ciento por ahí unos ciento cincuenta artistas de la ciudad de Medellín que manejan diferentes instrumentaciones diferentes sonoridades y formatos también muy específicos para las necesidades del mercado qué interesante llega la señora Janet Gómez Contreras bienvenida Janet bueno nos estabas comentando acerca de cómo fue tú que te formaste profesionalmente cuéntanos ocúpate es un proyecto musical en dúo entre Andrés Suárez que eres tú que eres el vocalista y el compositor y Andrés Morales que es el productor e instrumentista cuentan a nuestros seguidores de Magazine Espectacular cuál es la identidad sonora de ustedes y cuál es su propuesta musical y por qué ocúpate bueno nosotros después de un largo trasegar de experimentar de entender las sonoridades y como las influencias que teníamos musicales encontramos un camino que fuera congruente para ambos como músicos este proyecto parte de un grupo de indie rock que fue creado en el 2019 la pandemia desunió al grupo solamente dos de los integrantes quedamos y dijimos bueno ya no somos banda sigamos haciendo música nos gusta la electrónica nos gustan los sintetizadores y la síntesis pues en general mantenemos todavía esa esencia rockera Andrés Morales toca el bajo yo toco la guitarra canto entonces ese ese puede realizar como el uso de diferentes instrumentos en en un live session también nos permite generar esas exploraciones sonoras algo que nosotros le llamamos en estos momentos el indie neotropical porque venimos de la raíz sonora indie entonces nos catalogamos indie neotropical que es una fusión de la música indie con sonidos y percusiones afrodescendientes y latinoamericanos ¿Qué mensaje quieres enviar a todos los que escuchan tus canciones? Bueno Ocelote les voy a contar Ocelote es una canción un remake de una canción original de una banda llamada Monstruos del Mañana una agrupación mexicana que también usa y mantiene mucho el sonido de sus raíces mexicanas en sus composiciones precisamente en Pandemia en uno en el Finpro que es uno de los eventos mercados musicales de Latinoamérica y del mundo más importante espero que nos conocimos gracias a Lucas Burgos porque Lucas es la persona que también canta conmigo en la canción y él tiene un proyecto musical de hip hop que se llama La Otra Esquina es un poeta y escritor y MC muy calidoso de la ciudad entonces armamos también como ese equipo como venga México Colombia que nos hacemos juntos bien rico unamos fuerzas unamos sonidos unamos historia y entendimos que Los Elotes parte de una leyenda muy bonita que es parte de lo que escribe mi amigo Lucas en la canción es una leyenda mexicana muy bonita de un tigre Los Elotes es como un tigre pequeño es como un jaguar y la leyenda cuenta que este jaguar era dorado que brillaba como el sol estaba enamorado de la luna y de tanto mirar a la luna en un momento pasó una estrella fugaz y Los Elotes se puso celoso y se puso a pelear con la estrella fugaz entonces la estrella fugaz lanzó piedras calientes de su cola y manchó la piel de Los Elotes es una leyenda muy bonita pues como de la que nos pegamos que también tiene que ver con con el cuidado a la naturaleza como nos apropiamos del cuidado a nuestro planeta es una es una muy ambiental el tema para 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 mí el El Ocelote es una canción como metafórica porque así lo percibo pues porque hablas del Ocelote que es un un felino que es un mamífero carnívoro y ellos para agarrar a sus presas por lo general la guardan y también en la canción hablan acerca de este el Cisonte que es un ave tropical tropical y su canto es hermoso pero en las canciones ustedes dicen que el el Cisonte se queda a guardar y el Ocelote canta o sea es al revés o sea como una metáfora que tienen ustedes ahí correcto que hasta el Cisonte que tiene un un sonido tan lindo cierto deben callar para escuchar el sigilo del Ocelote que también es arte pues que también es algo sí me gusta tu metáfora y qué rico que la entendiste sí me llamó mucho la atención acerca del Ocelote esta es la tercera canción del EP Raizal vienen tres canciones tienen tres canciones más háblanos un poco al respecto sí bueno Raizal es un EP de un de un estudio que hicimos de la música colombiana de cómo ha sido influenciada como en sus diferentes litorales entonces nos venimos con una canción muy bonita que se llama Malamores que hace parte de un análisis del estudio de Palenque de Sonido Palenque y quisimos hacer como una fusión de la letra entre el español y el Palenque hay algunas frases que tienen un significado específico del idioma Palenque y salió esa canción muy linda que viene con un videoclip súper bacano que nos grabamos en Ayapel en la laguna de Ayapel invitamos a todos los oyentes de Magazine Espectacular y que tienen que conocer ese lugar en Colombia y es hermoso cerca a Córdoba es una laguna transparente larga y van a disfrutar mucho de este videoclip que hicimos y viene con otras dos canciones pues perdón o sea el EP es de tres canciones ocelote el sencillo que acabamos de lanzar y viene ya el EP de tres canciones complementada con Malamores y con Dualidad y tenemos un cuarto sencillo que vamos a lanzar aproximadamente un mes después que también parte de esa sonoridad que estamos explorando con lo que viene siendo nuestra historia sonora y los sonidos colombianos y propios Estos temas como dice Yanet son algo eclépticos diferentes la letra no es parecida a otras letras de otros miles de artistas ¿cómo te inspiras? bueno a pesar de que yo no fui la persona que escribió esta letra en específico pero trabajan en las maquetas las armas no solamente este tema sino otros sí claro pues a nosotros nos gusta mucho partir del mensaje que quiero dar con la letra de ahí debe partir mucho no debe partir hay muchas maneras de componer por lo menos la particular es como entender qué quiero hacer con un sonido que me llega desde la guitarra desde el piano qué mood me genera y qué querría yo comunicar con ese mood que está pasando y ahí es cuando empiezan a fluir palabras y cómo desde el tema de la escritura se pueden componer esas palabras y esas frases para que tengan una sonoridad fluida fácil de memorizar y eso hace parte de todo el estudio de procesos de composición y de escritura pero nos gusta llevar un mensaje bonito que la gente las mueva que se conecten con nosotros con la sensibilidad que tenemos como seres humanos y ocupante también parte de eso cómo ocupamos con nuestra música y nuestro mensaje cómo ocupamos esas mentes esa alma esa emoción ese sentido que quieres que fluya con la frecuencia que estamos brindando con nuestra música y también con el medio ambiente y el planeta total también incluso quería contarles que antes de este lanzamiento de Lote lanzamos una canción muy bonita que se llama La Tierra Tiembla y es un compilado de más o menos 30 artistas de Colombia entre ellos artistas como Pernet Pernet Barranquillero sí Pernet Barranquillero sí y varias canciones salieron en ese compilado y es que se invitaron a todos los artistas a escribir una canción por el cuidado del planeta entonces todas las canciones tienen un contenido muy bonito muy significado y que esperamos que siga generando y dejando huella en cómo podemos cuidar nuestro planeta esta nave tan linda que Dios nos dio Andrés yo estoy muy feliz con esta entrevista y me imagino que Yanet también porque no solamente se hace música por hacer música sino se le apunta a un objetivo que es la naturaleza el medio ambiente las las letras son digeribles no son no todo lo que vota Medellín es reggaetón no estoy diciendo que el reggaetón sea malo sino que hay reggaetón malo pésimo bueno y medio entonces te felicitamos por favor regálanos tus redes sociales y tu música donde la podemos escuchar ok a todos los que nos están viendo y escuchando el magazine espectacular pueden encontrarnos en cualquier medio de red social como ocupante música cierto y en spotify y en diferentes canales nos pueden encontrar como ocupante para escuchar nuestra música les recomendamos reproducirnos meternos en sus playlists compartirnos si nuestra música creen que le puede mover el corazón o el alma a una persona querida y bueno a escucharnos a escuchar la música colombiana muchas gracias ¿por qué ocupante? ajá es lo que va en la ¿por qué? ¿por qué? la palabra ocupante ocupante tiene el significado de lo que les comentaba anteriormente y es como como con nuestra música podemos ocupar ¿cierto? ocupar la sensibilidad ocupar los corazones ocupar con palabras con mensajes pienso que eso es lo más importante y el poder que más tiene la palabra André gracias por acompañarnos gracias a ustedes Alexander y mil gracias por el espacio bueno gracias a ti por asistir y ya sabes que Magazine Espectacular está abierto para cualquier evento que ustedes tengan o cualquiera de los que tienes en tu grupo en la asociación que tienes muchas gracias muchas gracias y bienvenidos a Medellín esperamos tenerlos acá pronto en Feria de Flores ya se viene bueno señoras y señores Andrés Suárez desde la capital del departamento de Antioquia Medellín la flores ocupante